En la línea de Meganoticias TVC, Santiago Arroyo Seguedo, director general de Ursus Trade and Energy Consulting. Un gusto saludarte, Santiago. Gracias por atendernos esta llamada. Muchísimas gracias, Paco, y gracias a todo el auditorio por estar atendiendo esta emisión. A ver, dime una cosa, ¿cómo ver esto? Si alcanzaste a escuchar el reportaje sobre Talos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo ver esta situación frente al próximo aviso de inversión en energía? Pues bueno, yo lo veo, de un punto de vista legal, lo veo preocupante, ya que, bueno, el interés de Petróleos Mexicanos es efectivamente entrar como operador dentro de ese campo, el cual pues ya tenemos un, por parte de Talos, una serie de, ¿cómo se llama?, de estudios y de estimaciones que, bueno, lo hacen un campo apetitoso, vaya, comercialmente. Ahora, México no ha perdido, en el caso de Sama, su propiedad. México sigue siendo propietario de ese yacimiento, pese a este contrato generado por una de las rondas energéticas. Sí, efectivamente, la ley de hidrocarburos y la Constitución mexicana es muy clara al señalar que los hidrocarburos que están en el subsuelo de la nación, pues son propiedad de esta, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente el Estado mexicano per se no ha perdido la titularidad y obviamente, si lo vemos desde el punto de vista de la propiedad o la titularidad de esa propiedad de los mexicanos, está intocada, ya que Talos únicamente es un operador de un contrato que ganó a través de una ronda petrolera, que en este caso fue la ronda 1 en 2015. Ese contrato da, en el momento ya de la explotación del hidrocarburos, un porcentaje a Talos y otro porcentaje a México. Es correcto, sí. De hecho, esos porcentajes, pues el porcentaje viene a beneficiar en proporción muchísimo más al Estado mexicano. Esto, bueno, hasta donde me acuerdo, y dime si estoy en un error, creo que era un 60-70% de la explotación para México y el resto para Talos. Es correcto, así es. Esto se ha venido manejando, el interés del gobierno mexicano por quedarse por completo con este yacimiento Sama, se ha venido manejando como una expropiación. ¿Es así? ¿Es correcto decir expropiación? No, no sé. En términos jurídicos no sería una expropiación. Más bien, se está siguiendo todo lo que es el procedimiento que la propia ley de hidrocarburos y los lineamientos de, ¿cómo se llama?, de unificación de campos contingentes, pues ahora sí que establecen, ¿no? En donde un operador que tiene un pozo exitoso, que tiene un, ¿cómo se llama?, un yacimiento adyacente a otro que es una asignación por parte de Petróleos Mexicanos, pues Petróleos Mexicanos está haciendo aquí una intención o está haciendo manifiesta la intención de querer entrar en la operación del campo, que en este caso es Sama, ¿no?, del campo exitoso. ¿En una explotación compartida? Bueno, las intenciones de Pemex son entrar de lleno, ¿no?, desplazar a talos, eso es lo que, al menos en hechos, eso es lo que se ha visto. ¿Qué pasa entonces con los contratos? Bueno, aquí los contratos, pues, tienen que pasar, obviamente, dentro de un proceso que, como te repito, señala la ley de hidrocarburos, y este proceso, pues, es hacer el anuncio que ya se hizo, digamos, es un proceso que se lleva desde 2018, y ahorita, en la actualidad, hay un proyecto preliminar de unificación que se está discutiendo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien tiene que emitir una opinión técnica al respecto, para que así ya la Secretaría de Energía pueda determinar cuál va a ser la opción. Sin embargo, ¿cuál va a ser la opción? Si asignárselo a Pemex, o sea, retirárselo a talos, o bueno, dependiendo de los términos de este proyecto de acuerdo de unificación, pues, tendrá que beneficiar a ambas partes, tanto al operador actual, que es talos, como a la petrolera mexicana, que ese es, digamos, el escenario deseable. ¿Es un proceso normal o esto generaría falta de confianza en la inversión? Bueno, lo que causaría una falta de confianza en la inversión sería que el desenlace fuera el desplazamiento de talos de la operación de este campo, y otorgárselo directamente a Pemex. Ahora sí que es como si otro hiciera el trabajo sucio y llega el hermano y se lo asignas tú, ¿no? Entonces, esa situación, digamos, que sería un tanto autoritaria, pero está contemplada dentro de las facultades de la CENER en la Ley de Hidrocarburos, pues sí, pondría en entredicho la seguridad de las inversiones. Sin embargo, talos tiene todavía la posibilidad de agotar un procedimiento arbitral para poder ahora sí que desenmarañar esta situación. Pues, Santiago, ello será todavía un tema largo para saber qué es lo que se concluye en este tema. Está ya también otro yacimiento que descubrió una firma italiana, no sabemos si esto va a ocurrir lo mismo, pero estaremos pendientes y de antemano te agradezco que nos hayas regalado unos minutos. No, agradecido estoy con ustedes y a tu auditorio que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Arroyo, el director general de Ursus Trade and Energy Consulting.